En el barrio Lomas del Mirador, en su corazón, se encuentra una de las escuelas que funciona aquí. La semana pasada, jueves y viernes, se tuvieron que suspender las clases debido a las balaceras que se produjeron en el barrio. Hoy hay custodia permanente de parte de la policía, pero las autoridades piden una solución de base. Hay determinados corredores en donde la violencia ha ido en aumento. Alumnos de nuestra escuela que son interceptados y se les sacan las netbooks. Muchas veces no pueden pasar de un barrio a otro porque quedan aislados en determinados horarios, en determinadas zonas. Y realmente esto lo venimos viendo de hace dos semanas. Tanto es así que el día jueves tuvimos que suspender las clases del turno noche y el día viernes de los tres turnos. Por prevención, me comuniqué con la Presidenta del Consejo, quien accedió rápidamente por la inmediatez que suponía y el grado de violencia con que se vivía en el barrio. Frente a esto, ¿sucede una balacera durante un turno escolar? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es con los chicos dentro del aula también? Bueno, nosotros educativamente tenemos niveles de protocolo, protocolo de incendio, de seguridad, los cuales se cumplieron a la perfección. O sea, tenemos ciertos roles con los profesores y con los directivos. Se cierra las puertas de la escuela, los chicos se los llevan a una zona segura, se pone cuerpo a tierra, si se quiere, o sea, por una cuestión de protección. Se aleja de las ventanas, se da aviso al 911, que realmente el dispositivo interno de la escuela funcionó perfectamente. No así, el 911. El 911 realmente nunca nos dio respuesta. Teníamos los chicos en el polideportivo que tienen, el profesor tiene un handy comunicado con la escuela, está encerrado y nunca fue nadie a decir, terminó la balacera o lo que fuera, ¿no? Igual así en la escuela, no hubo ningún policía en la puerta como para poder garantizar, ni acá ni en la primaria, ¿no? Hoy sí tienen custodia en la puerta, hay un policía. Sí, hoy a las 7 de la mañana cuando ingresamos no teníamos a nadie, pero llamé a la departamental y nos aseguraron de colocar a alguien.